Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de Alienada Oprimida. Ahora más oprimida y más alienada que nunca. Gracias a mi canal en esa plataforma que no se puede mencionar en YouTube y que es así como de color morado, en donde hago directos todos los días por las tardes y que luego resubo los mejores extractos a mi canal secundario Alienada Café, que te dejo por aquí para que te suscribas y en donde hablo de cine, videojuegos, política, feminismo y redes sociales. ¿Se ha notado mucho el auto-spam? ¿No? Bueno, pues un poquito más. Suscríbete a este canal si no lo has hecho aún y hazte miembro para ver los programas de Alienada Café íntegros, por menos de lo que vale un dorayaki cada mes. Bueno, pues me han pasado una noticia que me ha dejado echando chispas. Es del portal Anmosugoi y este es el titular. Feministas atacan al anime Wonder Egg Priority porque el autor es un varón. Para el que no lo conozca, Wonder Egg Priority es una serie de anime estrenada este mismo año 2021. A través de un tono que mezcla intriga, drama y comedia, nos cuenta la historia de Ai Otto, una joven estudiante cuya vida se ve trastocada después de recibir como regalo un huevo a manos de un extraño. Sé que suena muy raro, pero es que si os cuento más, os jorobo las sorpresas. A priori, uno diría que no es un producto japonés de esos que atraen un montón de polémicas, como ha pasado con nuestros productos anime muchísimo más violentos o sexuales. Para estas alturas, ya sabemos que una feminista puede ofenderse hasta porque una piedra le mire mal. Así que si quieren encontrar motivos para ofenderse por un anime, por lo que más quieras que los van a encontrar. Pero antes de entrar en más detalles, adelante con la intro. Pero antes deciros que existe una lacra que es invisibilizada por la sociedad, los medios y las instituciones públicas, los hombres falsamente denunciados y los hombres maltratados por su pareja. Al contrario de lo que pasa cuando el agresor es el varón y la víctima es la mujer, estos casos son silenciados y quienes los sufren se ven desprotegidos y desamparados. Por ello, nació la Asociación de Hombres Maltratados, una asociación que busca revertir esta situación y dar facilidades legales, que cuenta con el respaldo de un despacho de abogados para brindar asistencia jurídica, orientación psicológica, asesoramiento habitacional cuando así se requiera y en el caso de que medie violencia doméstica, un 20% de descuento en el abogado penalista. Descuentos en la terapia psicológica, peritos informáticos y un detective privado para detectar denuncias falsas. Además, se realizan encuentros y actividades para hombres que sufren o han sufrido maltrato. La cuota es de 12 euros para el funcionamiento de la asociación, pero si no puedes permitirte donar, hay otras alternativas. Dejaré el link a sus redes sociales en la descripción. Porque la violencia no tiene género y todo el mundo tiene derecho a una defensa justa y a la igualdad ante la ley, llama al El cuerpo de la noticia es bastante corto pero conciso y empieza tal que así. Una nueva polémica empezó a tener relevancia en estos últimos días y es que unas feministas de Twitter fueron señaladas por la comunidad del anime Wonder Egg Priority ya que atacaron el anime bajo las palabras de que el autor de la obra era un varón y que por eso se llevó a cabo esa escena. Luego vendrán con lo de las feministas no digamos a los hombres. Al menos hay que agradecer que estén llegando a un punto en el que ya no disfrazan su mensaje y dicen lo que piensan claramente y sin tapujos, lo cual nos facilita mucho el trabajo a quienes la criticamos, todo se ha dicho. Y mira que es paradójico, porque tras años de acusar a todo lo que se mueve de machismo y de cantinelas como Nos matan solo por ser mujeres. Recuerda que quienes tienen una actitud de odio y desprecio abierto hacia el sexo opuesto son las propias feministas. ¿Creéis que exagero? Sigamos. Varios usuarios tomaron captura de los comentarios que realizaron las feministas, lo cual hizo que la polémica empezara a tomar más relevancia en Twitter. Cabe mencionar que no se pueden poner los comentarios originales, ya que la privacidad de las usuarias no lo permite. Twitter y feministas. Cuando la toxicidad se abraza con la toxicidad. Y es que, manda narices, que ellas puedan señalar y hostigar a toda cosa o persona que se les ponga entre ceja y ceja por el sagrado derecho de su papo moreno, pero luego a la hora de replicarles o exponer sus incoherencias, te vienen con que si privacidad y derecho a la opinión, vamos. Que son tontas solo para lo que quieren. Pero bueno, vamos a ver los comentarios y veamos si es para tanto. ¿A ustedes no les hace ruido que el creador de Wonder Egg Priority sea un varón tocando el tema de los traumas que sufren mujeres? Sin mencionar los comentarios sexistas que se hacen en la serie y la sexualización a chicas de 14 años. Vamos chicas, dropeen Wonder Egg Priority. ¿Por? El creador es un varón hablando de los traumas por abuso que sufren las mujeres. Además está algo sexualizado, hay escenas muy vomitivas y las pibas tienen como 14 años. Dios, juraba que era un anime creado por una mujer. De primer momento pensé lo mismo, pero cuando fui avanzando me empezaron a incomodar algunas escenas y dije, seguro que el creador es varón. Y pum, verdad. Dios, yo juraba que era mujer, entonces pasé por alto varias cosas que vi. Nunca pensé que era un varón el creador. Dios. Dios. Al inicio pensé lo mismo, pero cuando te das cuenta de que el creador es un varón, las cosas te ponen bien desagradables. Sí, Dios, me quise matar. Es que se sentía que tocaba bastante bien ciertos temas, pero que sea varón lo cambia todo. Same. A mí se me hizo magnífica la idea de que se reflexione sobre los traumas y así, pero ni bien descubrí que era varón, todo empezó a tener sentido de mala forma. Claro, Dios, encima me había encariñado con los personajes. Ah, pues vaya, parece que no era para tanto, era para más, para bastante más. Manda narices a dónde está llegando el feminismo radical. La última conversación sobre todo es la más llamativa, porque lo hemos dicho varias veces, pero nunca ha sido tan evidente como ahora. Si cambias las palabras hombre o varón por judío y la palabra mujer por arío, se te queda una conversación bastante bonita entre nazis. Luego te dirán que el término feminazis es una exageración injustificada. Y es que sí, el creador de Wonder Egg Priority es un hombre, concretamente Shinji no Hima, un autor japonés de 58 años que también cuenta varios guiones de películas en su obra. Y sí, la serie aprovecha el tener una protagonista femenina adolescente y estudiante de instituto para abordar ciertas problemáticas y asuntos relacionados con su edad y su género, algo que, según estas feministas trasnochadas, un hombre no puede conocer. Pero sí, el meollo de la polémica no es que estas problemáticas estén representadas de manera irreal o errónea en la serie, sino que de repente se hayan dado cuenta de que el autor es un hombre. Que es que además, me hace mucha gracia que lo vendan con, he descubierto, como si hubiesen hecho una ardua investigación, cuando es algo que puede comprobarse mirando la ficha de la serie en Film Affinity. Vaya astucia detectivesca que tienen estas feministas. La del inspector Gadget concretamente. Y es que esta proclama radical de que un hombre no puede comprender los problemas de las mujeres ni hablar de sus sentimientos es completamente delirante. Primero, porque si no fuese así, ¿para qué estarían tantas feministas todo el año exigiendo empatía y que los hombres se forzasen más por entender a las mujeres? Y segundo, porque si hasta que de casualidad no os enterasteis de que quien escribía las historias era un hombre, sería porque estaban bien escritas. A estas no es que les falte un tornillo, es que les falta la caja de herramientas entera. Y luego, está la otra queja aparte de la de que un hombre escribiendo sobre asuntos femeninos. ¿Os creéis que solo se iban a quejar de una única cosa? ¡Por favor! Como si no las conociéramos ya. Me refiero a la queja sobre que el creador sexualiza a la protagonista. Queja que podemos ver en este tuit. Definitivamente, ya podemos dar por perdido el significado original de sexualizar. Porque aunque no os lo creáis en lo referente a personajes ficticios, sexualizar venía significado meter sexo o erotismo en personajes o productos que en su concepción original no tienen nada que ver con estos temas. Pero las feministas parecen haberle sacado un nuevo significado, que básicamente viene a ser tocar el tema del sexo en cualquier historia. Por ejemplo, en este último tuit podemos ver a esta feminista señalando sexualización en la serie por una escena donde un personaje le toca los pechos a un personaje femenino y esta lo abraza excitada diciendo, tócame. Si esto le parece sexual, series de adolescentes como Élite o Física y Química le tienen que parecer no por directamente. Porque si precisamente hay un tipo de series en las que está justificadísima la exploración del sexo y del amor, es precisamente las series de adolescentes. Y aunque se trate de una escena de sexo o tocamientos no consentidos, la clave estaría si esto se trata como algo normal o como algo aberrante. Porque, ¿cómo hablar de una problemática sin mencionarla? Es imposible. Pero no. Para estas, una escena donde se toca un pecho por encima de la ropa no es un gesto que depende del contexto. Es un malvado acto imperdonable de opresión sexista. ¿Oíste eso, feministas de Twitter? Es el convento a la vuelta de la esquina. Puritanas. Pero es que además, esta queja se contradice con la primera. Primero, dicen que al ser hombre no puede escribir sobre historias protagonizadas por mujeres porque no sabe lo que sienten. Cargándose así, la idea de que hombres y mujeres somos iguales, pero en fin. Entonces, obras para chicos escritas por mujeres, como Full Metal Alchemist de Hiromi Arakawa, ganadora en 2013 del Shogaku Kan Manga Award, en la categoría de Shonen, manga para chicos. O, por ejemplo, mi autora favorita de manga, la enorme Rumiko Takahashi, creadora de Inuyasha, Ranma Umedio y Uruzei Yatsura, que desde que comenzó su carrera en 1978 se ha caracterizado por alejarse del manga para chicas y centrarse en escribir para los chicos, siendo además una de las primeras autoras en trabajar en la industria del shonen y con incontables premios en su haber, para estas feministas no valen nada. Porque si lo que buscan es igualdad y un hombre no puede entender los sentimientos de las mujeres ni escribir sobre escenas protagonizadas por chicas adolescentes que descubren el sexo, las mujeres como Rumiko Takahashi o Hiromi Arakawa, que han profundizado en los sentimientos de los varones, tampoco deberían de tener derecho a hacerlo. Pero bueno, todos sabemos que las feministas no son muy amigas de admirar a mujeres realmente valiosas y con talento. Ellas son más de pedir paridad, aunque sea injusta, y lloriquear en Twitter para que los aliades le digan lo empoderadas que están. A pesar de todo, muchos tuiteros no dudaron en salir en defensa del autor y de la serie, reprochándoles a estas amargadas su extrema hipocresía. También hay quienes no dudaron en llamar a esta actitud por su nombre, misandría. Porque ya está bien de tratar estas actitudes asquerosas como si fuesen algo anecdótico o residual. Puede que en un principio lo sean, pero no dudarán en imponerse agresivamente si se les consiente. Porque aunque estos pensamientos sean completamente desquiciados, están sentidos con convicción. No salen de alguien que va gritando incoherencias aleatorias como un loco. Quienes manejan estas actitudes intolerantes no quieren negociar, no quieren llegar a acuerdos. Quienes creen que el derecho a escribir sobre ciertas cosas está condicionado por tus genitales no son personas con las que sentarse a una mesa y hacer un trato. Son sencillamente actitudes inadmisibles en una sociedad libre ante las que no se puede bajar la cabeza. Y sobre todo nos recuerdan que debemos de seguir defendiendo la libertad artística con toda convicción. Sobre todo si el resultado son series como Wonder Egg Priority. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias!